Un video de un pivo. Act of Constriction. Owling. ¿Cómo se llama? Act of Constriction. Bueno, un Tears Up, para empezar. Not bad. Empezar con Tears siempre es bien, ¿no? La Morena Spring Robles, que también. Solo dime Morena o More. Ok, More. More. Ok, ácido sulfúrico. Todo bien, todo bien. A tener cuidado, ¿eh? No, ahora. Pero bueno. ¿Tú crees que Edmund mirará estos récords? Más le vale a ese gordo pendejo que mire mis récords. Si no quiere tener problemas. ¿Veis el documental de Rubius? ¿Te crees que tengo 12 años, tío? ¿Para ver el documental de Rubius? O sea. ¿Es que tenemos 12 años para ver el documental de Rubius? Veis el documental de Rubius y luego me he hecho un Fortnite. No te jode. Pues no, tío. Tengo 33 años. ¿Yo qué coña me llame el documental de Rubius, tío? Reconocido evasor de impuestos en nuestro país. Anda, y que le jodan. Si quiere que vea su documental, que pague. Que contribuya a la hacienda española. Si quiere algo de mí. Buen primer piso, eh. Igual el sulfuro no era tan buena idea. No, 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 no. No, 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 no. Empezamos con los ítems. Los Better Items empiezan. ¡Gracias! Yo para preservar Vuestra salud mental La verdad no miraría No miraría al lore de este juego Porque tiene problemas ¡Magic Mash! Digo Mega Mash Perdón Problemas de qué tipo Problemas mentales Hoy ha venido un tío al bar Que estaba todo afrentado Porque su mujer lleva un mes Dándole por el culo con que se corte el pelo Y él no se quiere cortar el pelo Y yo le he dicho Ricardo, tío ¿Qué eres? ¿Un león o un huevón? ¿Cómo va a decir tu mujer que te cortas el pelo? Tú no te lo quieres cortar Y tú vas y te lo cortas ¡Huevón, huevón, huevón! Pero el tío ha ido a cortarse el pelo Con sus dos huevacos Con sus dos huevacos El tío ha ido a cortarse el pelo Hombre, Darnard, si esa es... Si esa es la condición O sea, que si tú Mandas en mi cuerpo Es la condición para que tengamos sexo Te lo metes por el culo ¿Vale? O sea... Te lo metes por el culo Tal cual ¿Cómo va a decirle que se corta el pelo y el tío...? Yo no, no Me estaba volviendo loco, tío Me lo estaba contando Y es que yo me estaba volviendo loco, tío Conforme me lo contaba Quiero comprar... ¿O se lo va a comprar? Hola, bubub ¿Doble Z? De eso no se habla Del sometimiento De algunas mujeres a los hombres Pues eso es maltrato psicológico Y abuso Y esto es abuso, tío La mujer de ese hombre está abusando de él Está abusando de él En todas todas Porque si lo venga a cortarse el pelo, ¿a qué más lo obligará? ¿Sabes? A pena, tío Si te obliga a cortarte el pelo Y tú cedes, ya, es que cedes en cualquier cosa, tío Megamash se desbloquea Con todos los personajes normales O sea, completando todos los personajes normales En Hard Mode No tengo ni idea Porque nunca le hice Boida a las dos La verdad No te puedo No te pueden obligar Obviamente No te pueden obligar Claro No te pueden obligar Nadie te puede obligar a hacer nada que tú no quieras, tío Y mucho menos tu pareja, tío Que eso es Una relación de pareja O una puta dictadura, tío Eso no puede ser, tío No puede ser No Tenía que haberle dicho Cuando te diga a tu mujer de corte de pelo Tú le dices No En el pasillo del cuarto de mamá Sí, donde Te sale una puerta roja dibujada en la pared Si te fijas Si tú llevas tu fragmento de la llave Ahí aparece La puertita A ver, mano Entonces Mírate este vídeo, tío Mírate este vídeo Que lo Que Mírate este vídeo Antes de empezar otra nueva run Mírate este vídeo, tío Mírate este vídeo Y luego empiezas ya una run Es que en mi cabeza no cabe Que te obliguen a A eso, tío Nunca vi mi cabeza A eso ni a nada Por muy mujer tuya que sea Y por qué lleves 30 años juntos Yo qué sé, tío Gracias, Ulises Te digo una cosa Las Holy Cars son los padres esta tarde También Bueno, lo vas haciendo Dice, no te preocupes Poco a poco lo vas haciendo Al principio todo está vacío Todo es agobiante Pero The Tower The Tower Abrimos la puerta Porque patata Cursos de los Inmediatamente agarras Un ítem de mapping Y cursos de los Cuéntanos, Manu Qué pasó El público quiere saber El final del culebrón No te quedaste esperando Bueno, lo que dijeron Ellos Magic Mushroom Magic Mushroom Y fanguy porque toqué Dos llaves Porque toqué dos llaves Digo, dos Dos Porque toqué dos Mega Mash Con Diplos Da uno de vida Fanguy Y aumenta tu tamaño Cosas Que para este personaje Pues son Totalmente Irrelevantes Incluso pues A alguien le puede parecer Hasta Negativo Bueno, el tema De que aumente tu tamaño De que aumente tu tamaño Claro No, no, no aumenta el tamaño De la hitbox No, no aumenta el tamaño De la hitbox No, no, no aumenta el tamaño No, no aumenta el tamaño No, no aumenta el tamaño It comes like an enemy. 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 La transformación de Battery Man. La tendría ahora. Pila, batería y target baby. Battery Man, sin duda. No sé. Podría hacer que los pickups te den posibilidad de cargar, por ejemplo. La... Agarrar pickups, una pequeña posibilidad de cargar tu ítem activo, por ejemplo. Nada roto y... Ya, Edmund no es muy fan de las transformaciones. Tú, ¿se va a abrir la secreta o qué? Doble Mega Mash, doble carga de la Mega Mash. ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? Probabilidad de electrocutar, por ejemplo, sí, estaría bien también. Habría que poner las cosas encima de la mesa. Buena tienda, huevos del Keeper es bien. ¿Con qué los he congelado? Los congela el Charget Baby este, sí. Voy a tirar esto. No, no, me gustan míos, estos son míos. El bebé batería los... tiene la capacidad de congelarlos. Otra vez, Curse of the Blind en este piece of piece. No, 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 no. Llego, pero a ciegas no voy a agarrar nada. Casi que no llego, pero a ciegas no iba a agarrar nada igualmente. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está mal El primer objeto, sí El que me salió con Edes Blitzing Con Mega Más Te bajas a delirio Un fácil, sí Es que si fuera un logro sacar la transformación de la caca Sería una putada Porque... Nos vemos... Sería una putada Porque... Sí, es un 1% No, no, un 1% no Porque me... Me dejé sala en el piso... Este que vamos... Con maldición El piso que vamos con maldición me lo dejé Aquí me vas a banear tú Flipado, River El rey de los chistes malos Joder, es que viene y empiezas vacaciones A mí me queda un pelín que día soy 22 Me voy el 8 de agosto 8 de agosto Tendremos dos semanas Seguramente... Sin streams Con pocos streams Del 12 al... Del 12 al... O sea, perdón Del 12 al 19 Es cuando me voy de viaje Seguramente... O sea, nosotros cerramos del 8... O sea... A partir del 8 Dos semanas cerramos No sé hasta qué día exactamente Pero bueno La semana del 8 Y la siguiente cerramos Y yo me voy de viaje También el día 12 Creo que es de viernes a viernes Pero cuando vuelva le damos, sí Un pequeño parón Pero cuando vuelva le damos Sin duda ¡Para ella me voy! ¡Para ella me voy! La... La... La momsky con los cofres de madera Es una flipada Es una flipada La momsky con los cofres de madera Es una flipada Puta que lo parió Podría entrar a hash y comprar la tienda y chatarme y matar a hash Pero no me salen los huevos Ya me he hecho un delirium esta tarde También he hecho un poco el yolo tanking porque había dos holy cars más por ahí Entonces he dicho A ver De normal eso no lo hago Pero ahí he dicho A ver Casi ese fantasma Ese fantasma Un minuto Casi seria De simples Un minuto Ud Un minuto La Megamash para mí Es Básicamente Es para Es botón del pánico Para mí es botón del pánico No, porque me cagaría O sea, el Cursed Eye me cagaría Neptuno, tío Y me gusta bastante Neptuno Considero que es mejor, tío, ahora mismo O sea, Cursed Eye sería una cagada Sí, sí O sea, no estoy seguro Pero casi al 100% diría Que me la caga Eres Blizzing Streak Amigos Lo vamos a probar luego Pero sí Diría que sí Hostia, Godhead estaría bastante guapo Me gusta mucho Godhead Mancha Force Muchísimas gracias Por ese maravilloso Suscríbete 43 Me saco Dios Pues La verdad que no sé cómo funcionaría Puta mierda De pips esos, tío Me dan toda lágrima Verdad La Godhead casi no sale Pues Casi no sale Tampoco voy a O sea, quiero decir En mi caso No me sale No me sale porque no voy a Ángeles o así Pero bueno Quizá con este personaje Sí se podría forzar un poco más Por los better items Puede llegar a salir más Pero No sé hasta qué punto Sabéis A ver ese Cursed Amigos Ah, pues no hace O sea Impera Neptuno Manda Neptuno Entonces me tengo que esperar Voy a Voy a iniciar rápido Y así la gente puede votar Y hacer tongo Y Y Y